Hola Crack Digital, soy Luis Naranjo Duplat y el día de hoy te voy a mostrar 13 prácticas diarias para crecer en Instagram. Ahora, antes de continuar, primero que todo, suscríbete a este canal y activa la campanita con notificaciones para ver más videos cool y entretenidos como este. Y como no, por favor, sígueme en todas mis redes sociales para que produzca más videos como este. Entonces, todos sabemos que para ganar en Instagram es sumamente demandante y consume mucho, mucho tiempo. Todos leemos un montón de tips y de trucos y que toca subir mucho contenido, toca subir historias, toca interactuar. Mejor dicho, toca básicamente estar 8 horas al día para ganar en Instagram. ¿Y qué es lo que pasa? Que no todos tenemos 8 horas para despilfarrar en Instagram. Y de alguna manera queremos buscar la manera para optimizar nuestras acciones y que de alguna manera detonen el mismo resultado. En ese orden de ideas, el video de hoy está pensado para que tú puedas sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a Instagram con estas 13 acciones y que te sean útiles de cara al algoritmo. Antes que nada, para que tú entiendas yo por qué te estoy recomendando estas 13 acciones, estas 13 acciones están pensadas en cómo funciona el algoritmo. Y el algoritmo, más allá de tener mil cosas presentes a la hora de saber cómo ubica una cuenta o no, lo que sí permanece constante es que el algoritmo se optimiza con base en una variable. Y es que tú estés la mayor cantidad de tiempo en la plataforma. Es decir, todas las acciones que yo te voy a mencionar aquí son acciones que están pensadas en tú cómo puedes hacer para que las personas se queden más tiempo en la plataforma y que de alguna manera el algoritmo te premie a ti. Teniendo eso en mente, vamos a ver cuáles son estas 13 acciones. Y arrancamos con la número 1. ¿Cuáles son las acciones que más hacen que las personas se queden en la plataforma? Los mensajes directos. Es decir, entre tú más lleves la conversación a los mensajes directos, lo que va a pasar es que las conversaciones van a ser algo más parecidas a lo que ocurre en WhatsApp y menos a lo que pasa en Instagram, en donde es una comunicación banal y efímera, en donde yo te boto un like. Si tú puedes hacer que la conversación sea mucho más larga en esta plataforma por medio de mensajes directos, lo que va a pasar es que de alguna manera el algoritmo te va a premiar. Ahora, aquí va un pequeño consejo. ¿Significa eso que tú debes hacer con todas las personas? Sí. ¿Significa también que hay perfiles con los cuales tú deberías optimizar más esta acción? Por supuesto. Si tú estás interactuando con cuentas altamente autoritarias, si tú puedes pasar esta conversación para que se lleve a cabo por medio de los direct messages, no solo te estás quedando más tiempo tú en la plataforma, lo cual es bueno porque vas a ver más publicidad y eso es bueno para Instagram, sino que también le estás dando a Instagram dos señales. La primera de ellas, estás haciendo que otra persona vea más publicidad por medio de Instagram. Pero segundo, y este es probablemente el más importante, que tú estás en la capacidad de hacer que una cuenta de alta autoridad se quede más tiempo en la plataforma por medio de mensajes directos. Y eso lo que hace es que quiero que lo veas esto como dos nodos. Este es el nodo tuyo y este es el del influenciador grande. Si tú eres capaz de hacer que este se quede más tiempo en la plataforma por medio de mensajes directos, lo que le estás diciendo a Instagram es que tienes la capacidad de hacer que esta cuenta altamente autoritaria te ponga atención y eso, como no, te va a ayudar de cara al algoritmo. Siguiente tip y va a ser muy útil porque esto te va a ayudar muy en línea con el anterior consejo es notas de voz. ¿A qué me refiero con esto? Todos llegamos y le escribimos a la gente, ¿cierto? En mensajes directos. Pues, ¿qué es lo que pasa? Si tú llegas y le mandas una nota de voz a la persona, lo que tú vas a hacer es que tenga que escuchar todo el audio, ¿cierto? Y de alguna manera, pues tenga más tiempo en la plataforma. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, yo no te lo tengo que explicar, pero tú lees mucho más rápido de lo que tú hablas. Y por ende, si yo te tengo que escuchar todo el audio, me voy a demorar más con respecto a lo que yo me demoraría en leer todo tu texto. Y no solo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que una nota de voz es mucho más personal. O sea, si yo le mando una nota de voz a Santiago, a Santiago no le cabe la menor duda que esa nota de voz era para él. Si yo te mando una nota de voz para ti, se va a sentir mucho más personalizado, lo cual creará un mejor vínculo entre ambas partes. Pero no solo eso. Va a hacer que tú te quedes más tiempo en la plataforma, haciendo que el algoritmo asocie eso como una buena señal. Entonces, si vas a responderle los mensajes a la gente, puedes escribirle, pero también puedes decirle ahí, como es el caso aquí, yo acabo de recibir un mensaje y es por parte de Odontología Láser que me acaba de enviar una foto. Entonces, la foto dice, muchos piensan que es brujería, pero solo es marketing digital. Entonces, voy a ver la foto. Yo, hablando de que quiero comprar algo, las apps, escuchando para luego mostrarme anuncios sobre eso. Entonces, ¿yo qué podría hacer? ¿Lo podría contestar a ese mensaje? ¿O podría enviarle una nota de voz a Odontología Láser, que es lo que yo voy a hacer en este momento? Sí, literalmente. Y lo peor es que sí funcionan así. O sea, en este momento estoy seguro que mientras que nos estamos mandando este mensaje, están escuchando toda nuestra conversación. ¿Y qué he hecho con ese mensaje? Que pues es un audio de, no sé, 10 segundos. O sea, bueno, 10 segundos que voy a lograr que la persona esté más tiempo en la plataforma, que lo escuche y que va a sentir un mayor grado de conexión conmigo. Acción número 3 que tú quieres hacer todos los días. Y esto va a sonar muy obvio, pero ahorita vas a entender la razón por la cual lo vas a ir. Es publicar historias por lo menos 3 veces al día. Cuando yo hablo de publicar historia 3 veces al día, yo lo digo de manera estratégica. Es decir, AM entre 6 y 8 de la mañana, otra a mediodía y otra finalmente a las 6, 7, 8 pm o más tarde. ¿Por qué? Esto no tiene nada que ver con el algoritmo, pero sí tiene todo que ver con cómo funcionan las personas. La gente apenas se despierta e ingresa a las redes sociales. Se mete ahí un tiempo. Luego van y hacen lo que tienen que hacer en su vida, trabajar, estudiar, lo que sea. Y durante la hora del almuerzo vuelven a revisar las redes sociales. Después siguen estudiando, trabajando, lo que sea, hasta el final de la tarde cuando ya tienen mucho tiempo para utilizar. ¿Qué es lo que pasa? Si tú haces esto, tú entiendes no solo el comportamiento humano, sino lo que ocurre en términos de Instagram cuando hablamos de experiencia de usuario o UX. ¿Qué es lo que ocurre? Apenas tú ingresas a Instagram en la parte superior, en la barra superior, Instagram te está diciendo qué es lo que quiere que tú veas. ¿Y qué es lo que quiere que tú veas? Tu historia y la historia de las personas que están más relacionadas contigo. En ese orden de ideas, si tú publicas en tres franjas horarias distintas, tú lo que estás logrando ahí es no solo que estás subiendo tu foto, sino que al mismo tiempo le vas a aparecer a más personas durante franjas netamente estratégicas acá. Lo cual hará que de alguna manera tengan tres momentos distintos para hacer y darle clic a tu contenido. Y siguiendo en este rollo de Instagram Stories, el tip número cuatro son preguntas, censos, lo que sea que haga que las personas se queden más tiempo ahí. Cada vez que tú hagas una historia, tú quieres buscar una forma de potenciar la interacción con tu cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de nosotros simplemente pensamos en nuestra historia, en el texto que le queremos agregar y demás, pero debemos buscar la manera que las personas tengan una interacción mucho más fuerte con nosotros, así sea más pequeña. En ese sentido, que tú agregues censos, preguntas, esos carruseles deslizables, no me acuerdo cómo se llaman, o cualquier tipo de cuestionario o formato que haga que las personas se queden más tiempo o que tengan una mejor interacción contigo, lo único que hará es que el algoritmo te premie. Si tú te das cuenta, esto puedes tenerlo dentro de tu pool de acciones que puedes hacer durante tu día a día y que no te va a quitar nada más de tiempo. Lo único que debes tener en cuenta es que si vas a subir historias, debes buscar elementos que hagan que la persona le dé clic. Así vayas a usar hashtags o mencionar a alguien. Tu objetivo con estos botones es de alguna manera que la gente le dé clic ahí para que sigan más tiempo. Y más allá de que los saques de tu perfil o no los saques, lo que sí estás haciendo es que le estás diciendo a Instagram que cuando tú subes un contenido, la gente le da clic y como interactúan contigo en ese contenido, esa es una señal positiva y que te ayuda de cara al algoritmo. Tip número 5 es utilizar todos los formatos nuevos que nos ofrece Instagram. ¿Qué es lo que pasa? Que Instagram cada día se está optimizando, se está actualizando, trayendo más stickers, más botones y más opciones para que nosotros utilicemos. Antes simplemente era fotos, luego fotos y videos, después historias, después live videos, después reels. ¿Qué es lo que pasa? Esto no solo aplica acá, sino llevándolo al mundo de las historias. Antes no había música, antes no había censos. Y lo que ocurre es que cada vez que lanzan una de estas nuevas como características o aplicaciones, ellos lo que buscan es que de alguna manera uno lo utilicen. Y como uno lo utiliza, hay dos cosas que pasan. Uno, el algoritmo me premia y dos, al ser una nueva característica de Instagram, como hay más personas que no saben cómo funciona, lo que ocurre es que van a decir ¡Ey! ¿Qué es esto que está publicando? y le van a dar clic. Y ese clic lo que hace es que nos trae una mejor tasa de interacción y nos optimiza de cara al algoritmo. Ok, y siguiendo en línea con este tema de historias, aunque ya estamos llegando a su fin para ir a otros temas, hablemos de uno que es bastante interesante y es mirar las historias de tus seguidores. ¿A qué me refiero con esto? Por lo general, tú ves las historias de tus seguidos y eso es muy normal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú ves las historias de tus seguidores? Es decir, gente que te sigue a ti, pero que tú no lo sigues de vuelta. Primero que todo, les envías una señal muy positiva a ellos que es ¡Ey! Yo estoy revisando tu contenido y estoy viendo cuál es el contenido que tú estás publicando. Al hacer eso, la persona no solo se va a dar cuenta que ¡Ey! Primero pues estoy viendo tus historias, sino que tú te estás tomando el tiempo de ver mis historias, lo cual hará que, consecuentemente, yo puede que me tome aún más tiempo para ver aún más de tu contenido. En ese orden de ideas, ¿por qué esto es tan importante? Recordemos el concepto que aplica de ventas y es que es siete veces más costoso conseguir un nuevo cliente que mantener uno viejo. Yo no sé esto cómo aplica para el tema de seguidores, pero estoy seguro que debe ser bastante relacionado. Es mucho más costoso conseguir un nuevo seguidor que fidelizar uno que ya tienes. Y en la medida que tú fidelices los que tú tienes, estos van a interactuar con tu contenido y al interactuar más con tu contenido, va a ser mucho más positivo de cara al algoritmo, lo cual va a derivar en más interacción, más alcance, más impresiones. Mejor dicho, súper bueno en términos de cómo funciona esto y nuestra relación con el algoritmo. Ahora, saliéndonos un poco de las historias, pero hablando nuevamente de nuestros seguidores, este es un tip que escuchas en todas partes, pero que es muy útil y es interactuar con tus seguidores. ¿A qué me refiero con esto? Y es importante que lo tengas presente. ¿Tú por qué te esfuerzas tanto para conseguir seguidores si los seguidores que ya tienes no los estás atendiendo? Eso, de hecho, suena absolutamente ridículo. Si tú quieres conseguir nuevos seguidores, es para asegurarse que de alguna manera se queden. Pensemos esto como si fuera una fiesta. Tú no invitas a 200 personas en una fiesta para que lleguen 100 y luego para que lleguen otros 100, pero mientras llegan esos otros 100, se vayan 50. No, ahí lo que pasa es que listo, al final te llegaron 150 personas, pero ¿qué pasa si tú más bien hubieras estado cuidando a estas 100 personas, los cuales a su vez hubieran invitado a otras 80 personas? Lo que pasa ahí es que terminas obteniendo más gente en esta fiesta. En ese sentido, tú lo que debes buscar es que estos mismos seguidores sean fieles a ti. ¿Cómo hacerlo? Listo, ya vimos que tienes que interactuar con sus historias, pero también de vez en cuando puedes meterte a sus perfiles y botarles likes. ¿Por qué? Si tú haces eso y les botas likes, eso va a hacer que ellos regresen a tu perfil, lo cual va a darle una señal positiva a Instagram de que tu contenido o tu perfil es bueno y va a hacer que te sigan viendo más seguido. Pero no solo eso, y este es el ejemplo más obvio de todos. Si un seguidor te da un comentario, ¡hey! responde el maldito comentario. Es así de sencillo. Ahora, ¿tú qué puedes hacer y qué si es estratégico? Apenas te escriban, tú debes responderle el comentario de la mejor manera posible, pero tú lo que puedes hacer es que en vez de darle un like al comment, tú puedes guardar eso para el día siguiente o cuando vayas a publicar y justo antes de publicar le das like al comment y después publicas. ¿Por qué haces esto? Porque cuando tú vayas a publicar, esta persona ya fue notificada de alguna manera que tú le diste like, lo cual va a hacer que regresen a tu contenido y al regresar a tu contenido eres más propenso de que les aparezcas más arriba en el momento en el que tú publiques, ya sea una historia o un post. Novena práctica diaria que tú tienes que hacer para crecer en Instagram y esta tienes que ponerle mucha atención, es interactuar con perfiles de alta autoridad, es decir, perfiles que tengan muchísimos seguidores. ¿Por qué quieres hacer esto? Y aquí quieres ponerme mucha atención y es que la forma para crecer en cualquier red social es interactuando con personas que tienen un alto volumen de seguidores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cada vez que a ti llega alguien de 10.000 seguidores y te da like a tu contenido? Potencialmente tú le puedes aparecer a los 10.000 seguidores de esta persona. ¿Cómo les puedes aparecer a ellos? Por medio de que tú sigues a alguien y te recomiende esa cuenta. O que cuando tú te metas a la página de Explorar te aparezca el contenido al cual este influenciador le dio like. En ese orden de ideas, entre tú más interactúes con cuentas grandes y estas interactúen de vuelta contigo o te sigan y demás, lo que le estás dando a Instagram y no solo a Instagram sino a los usuarios de Instagram es que tú eres un perfil que está relacionado con cuentas que tienen autoridad. ¿Y qué es lo que pasa con estas cuentas de autoridad? Que por lo general son las que tienen más atención en Instagram. Nosotros no seguimos, o sea, bueno, es que sí, pero la gente no sigue a losers en Instagram. La gente sigue cuentas de autoridad y que son entretenidas y que de alguna manera hace que nosotros nos quedemos más tiempo. Si tú eres capaz de hacer que estas personas te pongan más atención y que te sigan y que interactúen con tu contenido, lo único que vas a hacer es que cada vez tu network o tus redes sean mucho más fuertes y estés vinculado con cuentas de mayor autoridad. Esto es especialmente cierto. ¿Significa que tú tienes que interactuar con todas las cuentas o perfiles de alta autoridad todos los días? No. Si tú lo haces con unos dos o tres al día y vas intercalando estos dos o tres cada día, desde que tú hagas una interacción valiosa con estas cuentas de alta autoridad unas dos o tres veces a la semana, esto va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque vas a fortalecer tu relación con ellos. Uno y dos, si no te siguen, vas a lograr que te sigan para que fortalezcas la relación con aquellos que ya te están siguiendo. Listo. Acción número 10 que tienes que hacer todos los días. Y esto solo es recomendable si tú te quieres tomar Instagram en serio. Si no te lo quieres tomar en serio, entonces pues simplemente no lo hagas y deja de ver este video. La acción número 10 es subir contenido todos los días en redes sociales. ¿Por qué? Cada vez que tú subes contenido, tú lo único que estás haciendo es que te estás posicionando como una cuenta de mayor autoridad. ¿Por qué? En la medida en que tu contenido sea más valioso, vas a lograr que las personas te vean más tiempo. Mientras más te vean, más van a interactuar con tu contenido. Pero en ese sentido, lo que va a ocurrir es que Instagram te va a asociar como una cuenta confiable y al ser una cuenta confiable, te va a dar aún más alcance, más visibilidad y lo cual hará a su vez que te lleguen más seguidores. En ese orden de ideas, si tú quieres ganar en Instagram, hay ciertas cosas que tú sí o sí tienes que hacer. Y entre ellas, una de las que simplemente tienes que ejecutar todos los días, así es como funciona, es publicar contenido y publicar contenido. Lo repetí, ¿no? Sí. Desde que había sido un propósito. Es simplemente publicar contenido. Ahora, cuando tú vayas a subir este contenido, lo mejor es que seas lo más estratégico posible y nuevamente regreso a lo que te dije anteriormente. Cuando tú subes contenido, si tu contenido es bueno, lo que vas a hacer es que más personas se queden en la plataforma y eso es una buena señal de cara a Instagram porque te ayuda en términos de pues para que se queden más tiempo, uno, y dos, pues para que tú afiances más la relación con ellos. Pero no solo eso, cada vez que tú publicas le estás diciendo a Instagram que tú eres un generador de contenido y si tu contenido es bueno, lo único que va a querer Instagram es seguirte catapultando para que más personas te vean y permanezcan más tiempo en la plataforma. Instagram lo que quiere es que dentro de todo, si tú haces buen contenido, tú te vuelvas un influenciador para que pues obtengas aún más atención y se queden más tiempo en la plataforma. Es así de sencillo. Ok, y hablando específicamente del tip número 11 y un poco en relación con lo que acaba de mencionar de publicar todos los días, hablemos de los formatos que ayudan a que las personas se queden más tiempo de cara al algoritmo y uno de ellos y que probablemente es uno de mis preferidos son los carruseles. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que tú subes un carrusel no solo estás poniendo más contenido dentro de la plataforma, sino que por cada vez que la persona desliza el dedo y va viendo más y más imágenes, tú lo que le estás diciendo a Instagram es cuál es tu tasa como de cierre. Es decir, si tú tienes 10 imágenes y las personas llegan hasta la décima imagen, esta es una señal muy positiva de cara a Instagram porque lo que les dices es que la gente se está consumiendo todo tu contenido. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú vas a hacer contenido, una foto está bien y no te estoy diciendo que todo lo tengas que hacer en carruseles, pero sí es bueno que tú intercales y de vez en cuando tengas carruseles muy bien confeccionados y llamativos para que las personas cada vez que hagan esto se queden más tiempo y lo que ocurre es que tú te demoraras más en ver 10 carruseles o bueno, 10 imágenes con respecto a una sola imagen. Obviamente, esto puede variar dependiendo de si una es una infografía y las otras son carruseles que simplemente tienen dos o tres palabras, ¿cierto? Obviamente, esto varía de caso en caso, pero lo que sí es cierto es que manteniendo las variables constantes, tú o lo general te vas a demorar más tiempo en consumir un carrusel con respecto a una publicación de solo una imagen y esto va a ser muy positivo para ti de cara al algoritmo porque lo que va a hacer es que nuevamente si se quedan más tiempo en Instagram, esta frase ya la repetí muchas veces, pero si se quedan más tiempo en la plataforma, eso es bueno porque van a haber más publicidad. Y hablando específicamente de contenido, una guía de 13 prácticas diarias donde está hablando de publicar contenido, no se puede ir sin la importancia de hablar de Reels y lo que es Instagram TV, ¿cierto? Más allá de eso, quiero dejar claro por qué es tan importante. Entendamos que lo que está buscando de alguna manera Instagram con Instagram TV es quitarle un poco de audiencia a YouTube. ¿Por qué se lo va a quitar? Porque es que tú estás con tu celular, o sea, el consumo de celular es así, ¿cierto? Tú lo estás viendo así. Tú ves contenido contenido en formato vertical. El contenido en YouTube es en formato horizontal. En ese sentido, yo sí creo que lo que es Instagram TV va a tener un mayor apogeo a medida que pase el tiempo porque las personas estamos acostumbrados a consumir contenido en formato vertical. Ahora, ¿significa que todos los videos pegan en formato vertical? Según estudios de Russell Brunson, bueno, en este libro, de hecho, entonces, en este libro, dice que el punto ideal es que tú produzcas videos de Instagram TV de 3 a 5 minutos. Entonces, tener clips cortos pero que sean llamativos, no muy extensos y que estén pensados para Instagram TV va a ser muy bueno de cara al algoritmo. Ahora, en términos de Reels, hay que entender que ellos aquí le quieren quitar tráfico a lo que es TikTok. En ese sentido, si tú produces Reels, lo que vas a hacer es que como es una nueva característica de Instagram, ellos te van a dar aún más alcance con respecto a una publicación que no sea un Reels. Y en la medida en que tú obedezcas a estos Reels y obtengas más alcance, pues vas a tener como mayor incentivos para seguir publicando. Entonces, en la medida en que tú produzcas... Y mi tip número 13, no sé por qué se hace así, pero... Mi tip número 13 y que te va a ser muy, pero muy útil y que va muy en línea con el tema de interactuar con cuentas grandes es comentar en los posts. Todos sabemos lo importante que es interactuar con cuentas a través de comentarios. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Normalmente tú simplemente escribes un mensaje, ¿cierto? Y llegas y se lo dejas y puede pasar desapercibido como puede que no. En ese orden de ideas, ¿a mí qué me gusta hacer? Si yo quiero garantizar que alguien de verdad vea mis comentarios y le preste aún más atención y de alguna manera regresa a mi perfil, digamos que yo le voy a dar un comentario que puede ser como oye, me gustó muchísimo lo que tú me dijiste me parece lo máximo sigue manteniendo el buen trabajo. Ese es un comentario. ¿Qué es lo que pasa que yo puedo romper eso en tres comentarios distintos? Oye, me encanta lo que estás haciendo. Comentario número uno. Sigue posteando más cosas como esto. Comentario número dos. Sigue el buen trabajo. Comentario número tres. Es el mismo contenido solo que explicado de una manera distinta y lo que pasa es que a la persona no le llega una notificación sino que le llegan tres y como le llegan tres pues va a ser mucho mejor de cara a esta persona y no solo eso, va a tener mucha más visibilidad nuestra interacción porque nos tomamos la molestia o el deber de comentarle tres veces haciendo que nuestros comentarios resalten aún más con respecto a otros comentarios. Esta pequeña táctica aunque puede sonar ridícula, lo único que hace es que la otra persona reciba más interacción y que nos tenga más en cuenta lo cual hará que regrese a nuestro perfil. Esto es supremamente útil si lo estamos haciendo con cuentas de alta interacción o que son altamente influyentes en cualquier red social no solo en Instagram. Entonces, ya con esto damos por culminado estas trece acciones que tenemos que realizar todos los días para de alguna manera ganar en Instagram. Te comenté diferentes formatos que puedes hacer en historias, qué puedes hacer en los posts, cómo puedes interactuar con tus seguidores y con cuentas influyentes. Todo pensado en que con que tú adoptes unas seis o siete medidas de estas tú vas a lograr que tu Instagram se dispare. Personalmente, a mí qué me gusta hacer y te puedes servir. Comentar mucho porque eso hace que las personas valoren más ese tipo de interacción. Y una vez que comentas procurar en lo posible llevar esto a los mensajes directos y llevarlo a una nota de voz. Utilizar Instagram, la parte de mensajes directos, como si fuera un WhatsApp. En la medida en que tú hagas eso vas a favorecer el algoritmo, vas a estar más tiempo en la plataforma y nuevamente es pensando que esto te ayuda. Si tú interactuas en WhatsApp o en Telegram no te favorece o perjudica de cara al algoritmo, simplemente estás conversando ahí. Sin embargo, entre tú más conversas en Instagram, tú sí estás recibiendo algún tipo de bonificación ahí y eso es verdaderamente útil y en la medida en que tú interactúes con cuentas de alta autoridad esto lo que hará es que a medida que ellas interactúen contigo pues tú recibas una mejor señal de cara al algoritmo y eso te va a potenciar a futuro. Bueno, estos fueron los tips me gustaría saber qué opinaste, te gustaron, no te gustaron, coméntame allá abajo y lo que siempre digo y tú lo sabes así como yo hablo del algoritmo de Instagram hablamos del algoritmo de YouTube y es por cada comentario que tú me das por cada like que tú me botas o cuando tú te suscribes o activas las campanas tú me estás enviando una señal a mí positiva para que siga haciendo estos videos y continúe brindándote mucho más valor crack digital. Con esto es todo.